Hola optimizadores, soy Sergio Correa y en este vídeo veremos cómo obtener los análisis de sensibilidad de Ziplex. Antes de comenzar, no olvidar en darle like al vídeo, comentar, compartir y suscribirse al canal. Ahora vamos a optimizar. Hola, ya estamos en nuestro Jupyter Notebook, por lo tanto ahora vamos a comenzar a trabajar con el análisis de sensibilidad. Como en este vídeo nos vamos a centrar en análisis de sensibilidad, no vamos a resolver el modelo ni lo vamos a escribir. Vamos a concentrarnos en la parte posterior, ¿ok? Vamos a revisar el problema. El problema es de Boostersod, que es una empresa que tiene que dedicar espacio para poder decidir si planta trigo, alfalfa o tiene vacuno. Es el problema. Tenemos que maximizar la utilidad de la empresa, sujeto a sus utilidades y costos, y acá están las restricciones de capacidad. Entonces vamos a comenzar importando Ziplex como siempre. Creando el modelo, vamos a crear cada una de las variables de decisión. Y lo vamos a resolver. Y acá tenemos la solución. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa ahora, y a lo que nos vamos a concentrar, es cómo obtener el análisis de sensibilidad y las variables que generalmente necesitamos para poder realizar este. Vamos a comenzar para esto determinando cuáles son las restricciones del modelo. Vamos a ver cuál es el número de restricciones. Entonces vamos a llamar al modelo. Y vamos a pedir que nos dé cuánto es el número de restricciones. Y me dice que tiene tres. Últimamente habíamos escrito solamente tres restricciones. Bien. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para generar una lista donde estén todas las restricciones y no tengamos que calcularla manualmente. Entonces vamos a hacer una lista de constraint. ¿Y qué es lo que vamos a decir? mdl.get constrain by index. Y yo le voy a pasar el índice por i in range n constraint. Y vamos a imprimir las constraints para ver qué es lo que me entrega. Entonces acá puedo ver que el modelo me entrega cada una de las restricciones que nosotros habíamos escrito. ¿Por qué nos interesa eso? Porque, por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo los valores de las variables de holcura? Yo sé que este modelo tuvo que crear variables de holcura. ¿Cómo puedo saber los valores de ésta? Una opción es que empezar a revisar las variables. Pero cuando ciplex me entrega la solución, me entrega solamente los valores diferentes de cero. Entonces, yo con una lista donde están todas las restricciones, puedo obtener las variables de holcura de cada una de estas restricciones. ¿Cómo hago eso? Le vamos a poner h.mdl.slackValues. ¿Y qué es lo que le voy a dar como input? Mi lista de restricciones. Y aquí tengo la holcura. La primera restricción tiene cero de holcura, la segunda 600 y la tercera cero porque era una restricción de igualdad. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para imprimir esto de una manera más elegante? Vamos a hacer un for n, in range, nuevamente, número constraint, número const, y vamos a imprimir print. La variable de holcura de la restricción. Ahora le vamos a dar un espacio y vamos a escribir el número. Pero, mejor, escribamos la restricción y vamos a escribir constraint n. Por lo tanto, me voy a imprimir la restricción como está escrita ahí. Ya. Más. Vamos a agregar otra vez comillas para darle espacio. Es. Más. String. Y voy a agregar los valores de h que están en una lista. Por lo tanto, la restricción cero va a entregar cero. La restricción uno va a entregar 600 y así sucesivamente. Bien. Y acá la tenemos. La variable holcura de la restricción. Aparece cuál es la restricción. Es. Y me da el valor. Sigamos avanzando. Precios duales. Otra de las cosas importantes que necesitamos analizar después que tenemos resuelto nuestro modelo. ¿Cómo podemos tener los famosos precios duales o los shadow price? Sencillo. Yo ya tengo lista mi lista con las restricciones. O sea, escribamos precio dual. ¿Cómo lo llamo? MDL. . Dual. Price. Y le entrego la lista con restricciones. Dual price. R. Dual values. Y aquí están los precios duales. Nuevamente sé que cada uno está asociado a una restricción, pero ¿cómo lo obtengo? Uso exactamente el mismo código. El precio dual es. Precio dual es. Precio dual. Y acá están los precios duales asociados a la restricción. Ahora, ¿cómo obtengo yo los reportes de cplex? Es decir, ¿cómo obtengo yo la sensibilidad del lado derecho? ¿Cómo obtengo yo la sensibilidad de la función objetivo? Para eso vamos a tener que hacer algo un poquito más grande. Vamos a llamar cpx a nuestra variable mdl.getInc. .getCyplex. Acá hay un error. Ahí está. Y ahora voy a llamar. Vamos a partir con la función objetivo. Coeficiente de la función objetivo. Objective. ¿Qué era que voy a hacer? cpx.solution.sensibility. .objective. Ahí está el error. Perfecto. Y aquí tengo los coeficientes. Pero vamos a calcular inmediatamente el lado derecho. ¿Cómo lo hago? Exactamente el mismo comando. Pero en vez de poner acá. Objective. RHS. Right hand side. Ahora. ¿Qué es lo otro que necesito hacer? Lo otro que necesito hacer es crear una lista de variables. Yo ya vi que esto me entregaba las soluciones, pero no me dice a qué variable corresponde. Entonces vamos a hacer una lista de variables. En este caso vamos a hacer una lista de variables porque creamos la variable en forma manual de a una. ¿Ya? Entonces mdl punto get var. By name. Y le voy a poner el nombre a la variable. Y sigo. Así que vamos a copiar esto. Y vamos a ir llamando a cada una de nuestras variables. x, g. Podrían hacer el ejercicio con x1, x2. Da lo mismo. ¿Cuál era la otra variable? c, a. y b, a. Acá tengo todas mis variables. Otra cosa. Recuerden que cuando estén trabajando con listas que creamos desde un diccionario o desde una lista. Acá. Yo simplemente si pongo x var. Es decir, x values. Me va a retornar todos los valores de la variable. Acá nosotros creamos una por una. Pero si yo tuviera una lista con nodos y quiero todas las variables que tienen esos. Si ya se formaron con esos nodos. Yo simplemente pongo x values y me los va a devolver. Como en los otros videos que pueden ver aquí en el canal del PSP, del BRP. Que trabajamos de esa forma. En vez de escribirla una a una, ustedes ponen x values. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a imprimir la sensibilidad de la función objetivo. Si bien yo ya la tengo. Vamos a hacer la prueba. Lado derecho. Ya aparecen los valores. Función objetivo. Ya aparecen los valores. Pero no sé a qué es lo que corresponde. Ya. Ahora vamos precisamente. Escribirlo para poder saber a qué variable corresponde. Vamos a imprimir. Análisis. Un poco de espacio. Vamos a hacer un for n. Un range. ¿Qué cosa? Vamos a imprimir. Vamos a hacer un calculation. Voy por ejemplo. subijamos. Y vamos a imprimir. Y vamos a imprimir. Prima. La variable. ¿Qué variable? Ahora sensors. Uno, es un línea. Entonces, le vamos a dar espacio. Pues, en la posición. Pues. Vamos a satisflla. y vamos a llamar a la función objetivo entonces la variable xt en la función objetivo tiene este intervalo la variable gt en la función objetivo tiene este intervalo vamos a hacer lo mismo pero con el lado derecho en el lado derecho necesito acceder a las restricciones vamos a copiar esto y vamos a hacer pequeñas modificaciones ¿qué modificación? en vez de el largo de variables vamos a volver al número de restricciones entonces vamos a hacer la restricción en vez de lista de variables vamos a volver a llamar a nuestra lista con las restricciones y aquí vamos a llamar al ver entonces la restricción esta xt más 0.1 gt más xa menor o igual a 800 tiene un intervalo en que el lado derecho se puede mover entre 0 y 200 sin afectar la función sin afectar la solución básica que se encuentra y de esta manera yo obtengo el reporte de sensibilidad que generalmente en otro tipo de software viene hecho acá lo tengo que ir sacando ya poco pero también está bueno espero que este tutorial le haya sido de mucha utilidad no olviden darle like al vídeo compartir suscribirse y nos vemos en el siguiente tutorial hasta la próxima a a ¡Gracias!